¿Te gustaría tener una relación sana con tu pareja? Quédate acá porque te voy a decir cuáles son las 7 claves para mantener una relación de pareja saludable. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a New You, mi nombre es Janina y antes de empezar quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal así no te perdés de ninguna de nuestras publicaciones. Además, quiero invitarte a que le des like a este video porque de esta forma nos ayuda muchísimo a crecer nuestro canal y podemos semanalmente generar más videos como este. Vamos a empezar con una pregunta y quiero que la contestes en el comentario. Me gustaría leerte, quiero saber de vos, quiero saber por la situación en la que estás pasando, qué relación tenés con tu pareja. ¿Tu relación actual te suma o te resta? ¿Te ayuda a ser mejor o por el contrario te limita y es una fuente de malestar, de emociones negativas? Estas son preguntas poderosas y quiero que te las hagas y que seas sincera con vos misma. No hay respuesta incorrecta, es solo para que puedas analizar tu situación. No te olvides de compartir la respuesta en el comentario. Para empezar, para tener una relación sana, saludable, tenés que amar desde la libertad. Y esto significa que tu pareja no te pertenece, que el otro es una persona que libremente decide mantener una relación con vos y que por lo tanto en cualquier momento esa persona es libre de marcharse. Amar desde la libertad significa aceptar que la otra persona tiene derecho a tomar las decisiones que quiera y a elegir qué quiera hacer con su vida. Vos no puedes decidir por la otra persona. Esa persona necesita su espacio privado, su intimidad. Y esto no significa, ojo, mucho cuidado, porque eso no significa tener secretos. Muchas de mis clientas cuando hablo de privacidad creen que es tener secretos, creen que es ocultar algo y no, yo no me refiero a eso. Me refiero a la propia intimidad. Quiero que tengas en claro que amar desde la libertad significa que compartimos nuestra vida con el otro, pero no lo necesitamos. Vinimos a este mundo solitas. No necesitamos de otra persona para ser feliz. Si elegimos a una persona en nuestra vida, ¿para qué? Es para que sume a esa felicidad. Hay que aceptar que somos dos personas diferentes y esto significa dejar atrás nuestras inseguridades y conseguir que el otro esté con nosotros porque quiere y no porque lo estamos manipulando o estamos forzándolo. Significa que nuestra pareja, aunque conozca a miles de personas, aún nos elige y nos prefiere a nosotros. Si estás de acuerdo con este primer pasito, dale like a este video. Ahora vamos a la segunda clave. Para tener una relación sana y saludable hay que tener una buena comunicación. Este es uno de los pilares básicos de la pareja, ya que el diálogo lo que permite es crear un proyecto de vida en común en donde es muy importante, hay que aprender a negociar, a ceder y a llegar a acuerdos. No tiene que ser siempre como nosotros queremos, como nosotros decimos, porque ahora somos dos. Una comunicación adecuada hace que las discusiones se convierta en algo constructivo y que unan cada vez más a la pareja en vez de separarla. Además, hay que reservar un espacio diario para conversar con nuestra pareja acerca de cualquier cosa. Es una excelente costumbre que te va a favorecer afianzar y mantener una relación satisfactoria. Siempre van a haber diferencias ya que tu pareja y vos son dos personas completamente distintas. Piensan distinto, actúan distinto, pero por eso hay que aprender a discutir de una manera constructiva en la que aportemos nuestro punto de vista con respeto y expliquemos cómo nos estamos sintiendo sin necesidad de entrar en un círculo vicioso de reproches, acusaciones, en el que más probable acabemos discutiendo acerca de algo que quizás ocurrió hace años. Dejando de lado el tema por el cual estamos en ese momento teniendo la discusión. Te voy a dejar algunas pautas para que aprendas a discutir de manera constructiva. Como dije, es importante que discutas un tema por cada vez. No empieces a traer todo el mambo anterior. Habla de cómo te sentís y no acuses al otro. Evita las generalizaciones. Siempre, nunca, todo, nada. Habla de un hecho concreto. Sé clare, sé directa. Usa un tono amable y evita discutir un tema cuando vos estás muy enojada. Sé concreta con el cambio que querés. No entres en reproche de la otra persona e ignora si te ataca o cambia de tema. Hablo por experiencia y sé que en ocasiones, cuando estamos muy enojadas, queremos gritar, queremos tirar todo, queremos terminar la relación, ¿no? Pero te aseguro que si respirás profundo y esperás hasta que te calmas para hablar, vas a tener una comunicación productiva y efectiva. El punto número tres para tener una relación sana es aprender a ser empáticos. Tenés que aprender a ponerte en el lugar de otras personas. Cada persona tuvo experiencias distintas en la vida. Tuvo historias distintas, previas, que son distintas y diferentes a la tuya. Por lo cual formaron una personalidad y una forma de ver el mundo de manera distinta. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy banal. Si te pones anteojos de color azul, yo te voy a preguntar de qué color ves el mundo y me vas a decir todo azul, veo todo azul. Y seguramente por más que yo trate de decirte no es todo azul, es de otro color, es amarillo porque yo tengo gafas amarillas, ya no vas a verlo de la forma en la que veo yo. Porque tus gafas son azules y las mías son amarillas. Entonces es imposible que me des la razón. Nuestra historia de aprendizaje hace que veamos el mundo de un color o de otro. Y para nosotros simplemente el mundo es de ese color y lo vemos así y es así y no lo discutimos. El problema es que cuando nuestra pareja ve el mundo de otro color y estamos juntas, en el momento en el que los dos, para que una pareja y una relación funcione, tenemos que ver el mundo en verde. ¿Esto qué significa? Yo tengo mi punto de vista amarillo, vos tenés tu punto de vista azul. Entre los dos llegamos a un acuerdo para ver todo de verde. En vez de seguir discutiendo por quién tiene la razón y por quién se sale con la suya, hay que plantear soluciones intermedias. Y amarillo y azul. Verde. Si te sirve lo que estoy compartiendo, no te olvides de darle me gusta a este video. De esta manera, como te dije anteriormente, nos ayudamos mutuamente. Vamos ahora al punto 4. Este punto puede parecer un poquitito imposible, sobre todo si tenés hijos. Pero es muy importante. Este punto es compartir tiempo de calidad con tu pareja. Es importantísimo que, para que la relación no acabe consumida en la rutina, y yo sé que es normal, con el trabajo, los hijos, las actividades diarias, puede parecer hasta imposible no reservarte un tiempo de calidad con tu pareja. Pero quiero que te lo pongas como prioridad, porque para tener una relación sana, necesitan tener tiempo de calidad solo. Salir a cenar, una escapada, un fin de semana, o simplemente salir a caminar juntos. Usa ese tiempo para conectar con tu pareja, para compartir tus emociones, para escucharlo. Y contame, ¿ya sé esto? Escribime en el comentario. Decime si al menos una vez a la semana vos y tu pareja se dedican un tiempo para estar juntos, para hacer algo los dos solos. Ahora vamos a la clave número 5. Y es que nunca dejes de admirar a tu pareja y de cuidar la relación que tenés. Al principio de las relaciones solemos mostrar lo mejor de nosotros, nuestra mejor parte. Somos detallistas, decimos muchos cumplidos, halagamos a la otra persona. Pero cuando va pasando el tiempo, estos gestos van disminuyendo. Y en ocasiones hasta desaparecen. Las relaciones son como las plantas, si vos no las regás se van a morir. Así que si querés mantener tu relación fresca, colorida, llena de amor, hacelo todos los días. Cositas simples, como decirle que lindo que estás hoy. Regálale flores, invítale a una cena. Llévalale al lugar donde se conocieron. Mándale unas fotos, si está trabajando, te extraño, estoy pensando en vos. Pequeños detalles que quizás hacías al principio de la relación, que ahora no lo haces más. Acordate que la admiración es fundamental. Las relaciones superficiales suelen fracasar por eso, porque le falta admiración. Así que admirar nuestra pareja todos los días, aunque sea un ratito. Vamos al punto 6. Y es que cuando querés que la otra persona cambie, también tenés que cambiar vos. Pasamos mucho tiempo intentando cambiar a las personas. Y quiero que tengas muy en claro esto. Las personas solo cambian porque quieren cambiar o cuando su entorno cambie. No van a cambiar nunca porque vos le pedís. Por eso, si querés hacer que tu pareja cambie, lo mejor que puedes hacer es cambiar vos misma y demostrarle con el ejemplo. Con el ejemplo de lo que querés lograr, de lo que se puede lograr si uno cambia. Por ejemplo, si querés que tu pareja sea más cariñoso, empezá vos a mostrarle más cariño. En vez de reprocharle y decirle no sos cariñoso. Ok, y la última que te doy es respeto y confianza. Sin respeto y confianza no existe la posibilidad de que una pareja sea saludable. Amar es respetar y confiar. Sin respeto y confianza simplemente no hay amor. Y si no hay amor, no hay relación. Las relaciones que están basadas en celos, gritos, insultos, falta de respeto, son relaciones que tarde o temprano van a terminar. No tienen una vida larga, ¿ok? Bueno, mi bella, esto es todo lo que tengo por hoy para vos. Si te gustó, no te olvides de darle like. Te invito también a compartirlo porque acuérdate que podemos ayudar a otras personas con solo dos segundos de nuestro tiempo. Y también compartirlo con tu pareja porque si los dos están en el mismo nivel, para mejorar la relación los dos tienen que estar en la misma sintonía. Gracias por estar acá. Te dejo como siempre lo hago, mandándote muchísimas bendiciones. Hasta la próxima.